Interceptado, han completado la jugada. Siobo, Meillán corre, no le van a ganar en el intento de buscar la pelota. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Es para caer hasta en la obviedad, Mario. Este gol viene de donde tenía que llegar. El más fuerte. Estaba claro. Tanto, tanto al canto de la fuente que al final se rompe. Y era lógico. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles ya. Y por ahora la pizarra 2 a 0. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!